Señores, tengo un tema. Mbappé. Vamos a hablar del Cielo de Madrid. ¿Qué va? Lo tengo aquí apuntado porque es una paranoia que flipa. Es interesante para mí esto. He estudiado. Esto es un suceso histórico. A ver, Drake ha comprado un anillo de Tupac. Lo vi hace tiempo. Y una cadena. ¿Qué? Y una cadena. Eso yo ya no lo sé. De Tupac no, pero de otro artista creo que compró una cadena. No sé, pero compró un anillo de Tupac diseñado por él mismo, por Tupac. Pero coño, ¿a cuántos millones? Un millón en una subasta. Hostia. Tu puta madre. El anillo está inspirado, lo voy a leer porque no me acuerdo. El anillo está inspirado en los reyes medievales y en Maquiavelo. Maquiavelo. Es un filósofo. Es un filósofo. El filósofo favorito de Tupac. Te inspiran esas cosas. ¿Tupac filósofo? Y para que sepan, ¿sabes quién es Maquiavelo? Pues yo no sé quién es. No, un filósofo. A mí eso no. Somos incultos. A mí sí que me ha sonado. Yo no sé quién es. Maquiavelo es, como te digo, el padre de la teoría política moderna. Ni puta idea. No sé quién es. En una obra suya, dato curioso, en una obra suya, habla de estrategias de mantener su posición y gobernar su estado. Bueno, le pega a Tupac, así típico rapero, goberna. Es una paranoia, pero yo lo entendí cuando para gobernar tu posición, te puedes sentir identificado en posición del género. Lo he explicado con el ojete, pero creo que se me ha entendido. Bueno, hasta curioso que Drake lo compre a Tupac. El anillo está guapo. Es que Drake tiene para comprar lo que quiera comprar. Está inflado de dinero. Dijo en una entrevista con una tía, no sé si lo habéis visto. Yo solo he visto un clip en una cama. Sí, lo he visto, lo he visto. Que dice... ¿Cuánto dinero tiene? Sí, le dice... Si tú me podrías comprar ahora mismo un... No sé qué coche le dijo. Ah. Un... Un coche. Era un... El coche de sus sueños. ¿Era un Phantom o era un Bugatti o algo? Bueno, era un cochazo, creo. Phantom, es un Roll Phantom, no sé. Pero acaba la cosa en que dice la tía que prefiere un chofer. Sí, pero él le pregunta si tú ahora mismo me compras un coche... El coche de mis sueños. Aquí tengo el anillo, enfócame. Que te he gordado, bro. ¡Oh, fuck! Ahora, ahora, que lo voy a poner en cámara. No se ve. Sí, ahí, ahí, ahí. ¡Izquierda, izquierda! ¡Derecha, que diga! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Ahí! ¡No, izquierda, izquierda, izquierda! ¡Ahí! ¡Hostia! Ya está, ya está. Ya está. ¡Ahí! ¡Hostia! Una corona con un diamante. ¡Dios, qué guapo! ¡De reyes católicos! Esos son los típicos que se ponía cuando... ¡Frabo! ¡Frabo! Con la foto que tiene con Snoop Dogg haciendo así. ¡Ay! Y sale con todos los anillos en los dedos, todo acilón. Pero la tía le dice lo de... Si me compras ahora mismo el coche de mis sueños, te afectaría en la cuenta y le dice no. Es que le dice, ¿cuánto dinero tienes? Le dice, algo tengo. Y le dice eso y dice sí. Y acaba terminando eso del chofer. ¿Qué me has dicho tú? ¿Qué? No lo has dicho tú. ¿El chofer lo has dicho? No. ¿El chofer? Has dicho... La conversación acaba en que prefiero tener un chofer. Ah, coño, vale. Ah, pero si dice eso... Lo que dice, sinceramente, prefiero tener un chofer a tener un coche. Y dice, le contrato a uno, no sé qué. Y le pregunta a la tía que si tiene chofer mujer. Sí, dice que no y toda la vaina. Sí. Pero dice que porque no le ha salido, no le ha surgido. Ya, pero porque el que le... Te pregunta. El que contrata a los chofer no es él. Claro. A él se lo hacen todo. Sí. Y también hablando de Drake, habéis visto que salió... Bueno, que siempre que sale, sale como si fuese el puto presidente del gobierno, loco. Tú sale con militares y sale con 500 guardaespaldas. Es que si no es el rato más importante de toda América... Y el otro día me salió un vídeo que salió sin las trenzas, loco. Parecía... Parecía Robinson Crusoe, tú. ¿De qué sin las trenzas? Sí, sin las trenzas iba. Y tenía el pelo así. Afro. Ah, yo digo, lo tenía corto como es Raúl. No, no. Antes lo tenía así. Antes lo tenía corto con el corazón. Claro. Pero... Do you still call me on my cell phone? Yes, yes. Yeah, my boy. Mi pregunta es, ¿la tía de la entrevista quién era? No sé. Porque estaban haciendo la entrevista y parecían que estaban drogados. ¿En serio? Estaban haciendo la entrevista y le hace la pregunta y le dice... ¿Tú cuánto dinero, tío? Pero porque estaban en una cama. Y le dice... Te dice ahí en americano tu sexo. Y le dice Jake, algo tengo de dinero. Y la otra, ¿me podrías comprar el coche de mis sueños? Era como una entrevista, como si estuviesen enfadados, pero no. Estaban en trance, en momentos de euforia. Sexuales. ¿El Drake tiene mujeres? Tenía. Buena pregunta. O tiene. No tiene. No tengo ni idea. ¿Tenía o tiene? O no ha tenido o tendrá. O tuvo. La copia.